Ya es junio y ya se viene la nueva edición del Club de Ciencias del Centro de Investigaciones en Óptica. La doctora Cristina Solano, que como siempre, con una gran constancia, nos viene a compartir y invitarnos. Por mucho gusto, Cime. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ve este calor, aunque está siendo? ¿Normal o no? No, completamente anormal. Sí, verdad. No habíamos llegado a 40. ¿No miden ustedes la intensidad de los rayos solares? No, nosotros no estamos dedicados a eso. Porque aparte del calor que sentimos, hay ultravioleta y cosas así. Ah, sí, exacto. Esto es un poquito más alarmante. Ya no sé qué del tema, pero me he preocupado. No, no, pero es que sí es lo alarmante. Lo que llaman índice de radiación solar, que a mí me preocupa que se llame así, debería decir índice de radiación ultravioleta. Porque las personas no están conscientes de la cantidad de ultravioleta que estaban recibiendo. Inclusive se meten así. No, luego anda uno con manga corte, ligerito, por el calor y recibe más. Y sin protector solar. Y sin protector solar. Entonces, en realidad ha habido unos índices tan altos que en realidad lo máximo que se podría estar en horas pico serían 15, 20 minutos. Y yo creo que las personas... Una gente camina por ahí y dura más al sol. Entonces, es algo que sí está de preocuparse y no hay esa conciencia. Por eso digo, hasta el nombre me preocupa porque no hablan de ultravioleta. Nosotros hacemos la propaganda o la decisión sobre la ultravioleta y eso es lo que se... Y es el que provoca cambios en las células y puede ser hasta cancerígeno. Sí, es mucha energía, exactamente. Bueno, pero platíqueme del Club de Ciencias este mes. Este mes estoy metiendo un poquito a cuestiones de matemáticas. Ya había hecho uno de medición de cómo me dio un error de todos locos, pero muy divertidos que estuvieron. Y esta vez quiero, bueno, enseñarles a los niños a medir correctamente porque de repente ponen algo y una regla, pero le ponen la regla toda mal, toda chueca y creen que las medidas están correctas. Y ese es un error que convienen hasta los adultos. Entonces, quiero un poquito enseñarles un poquito a medir y luego que midan sus acturas. Es una disciplina ahora, yo le mentiré otro día que se llama metrología. Metrología, claro. La industria es muy importante. Es demasiado importante, es muy... O sea, para nosotros hay metrología óptica, nosotros podemos medir con luz, pero de todas maneras es medir de muchas formas, pero es muy importante hacerlo. Entonces, lo que quiero es que midan sus alturas, pero luego comparar sus alturas en cuanto a proporciones. Entonces, que tengan una conciencia de que, bueno, estoy de tanto alto, pero estoy proporcionado porque mi cabeza tiene que tener tantas proporciones con respecto a mi cuerpo. Pero no hay un patrón, ¿o sí? Sí, sí. Todos los humanos somos un poco distintos, ¿o no? No, sí, pero hay de, digamos, de 6 a 7 veces el tamaño de tu cabeza. De 6 a 8 es tu altura. Entonces, ese es el patrón, ¿no? Entonces, igual la cintura es dos veces el ancho de tu cabeza. Tendremos las piernas largas y el torso corto. Sí, exacto, pero de todas maneras hay una proporción, ¿no? Yo quiero que los niños midan, se midan ellos, saquen sus medidas, y luego comparemos, digamos, con una Barbie. Y para ver que, bueno, hasta sirve de que niñas no se preocupen, es que la Barbie no es una medida proporcional y por eso se ve muy diferente, ¿no? O sea, si nosotros sabemos cuánto tiene que medir mi pierna. Y luego las niñas se quieren parecer a las Barbies. Ese es el problema. Entonces, me preocupa en cuanto a salud, en cuanto a actitud, en cuanto a comportamiento, porque empiezan a rezagarse de muchas otras formas, ¿no? Y todo eso limita hasta su aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso... ¿Cómo le llamó al taller donde va a hablar de eso? Mediciones y proporciones. Mediciones y proporciones. Exactamente. ¿Solo el cuerpo humano o algunas? Ahorita solo el cuerpo humano. Es que no me da mucho tiempo y también el Club de Ciencias es muy, muy difícil para nosotros porque llegan niños de muchas edades. Entonces, hay que hacer mucho. Y adultos, ¿no? Sí, llegan a... Bueno, los papás que acompañan a sus niños, eso no me preocupa en ese sentido. Pero llegan niños muy chiquitos, luego niños muy grandes. Entonces, tengo que tener actividades así como que les llene a los dos. Ya cuando atendemos grupos es muy fácil atender. 50 de cuarto de primaria ya sé cómo hacerlo, ¿no? Pero este es muy variado y es difícil. Pero de todas maneras me divierto mucho. Es una clientela ya más fija la que va a dar los juegos de ciencia, regresan mucho, pero ¿le caen nuevos clientes? Sí, normalmente. Es que inclusive se van saliendo niños que llegan dos, tres años, de repente por la primera comunión tienen el catecismo y ya dejan de ir o entran al fútbol y ya dejan y luego regresan. O sea, es una clientela muy variable. Sí, le compite a la ciencia. Sí, exactamente. Y me decía la otra vez que sí ha habido, o sea, detectado que niños que asisten a esto a la vuelta de los años han desarrollado una vocación científica. Sí, tengo ahorita detectados muy bien, son tres muchachos que empezaron conmigo a los cinco años y ahorita ya están en la facultad estudiando física. Bueno, quienes nunca han asistido a un club de ciencia tienen pequeños, ¿de qué edad? ¿Pueden ser más? De cinco en adelante. Cinco en adelante. Quieren darse una vuelta, hay que darles los datos, ¿no? Sí, exactamente, en el Centro de Investigaciones Enóptica, es Loma del Bosque 115 y a las cuatro y media las esperamos hoy. Todos los jueves, primeros de mes. El primer jueves de cada mes, exactamente. El jueves de cada mes. Hoy es, siempre vengo antes, pero ahora viene el mero jueves. Hoy es hoy. Pues aquí les esperamos. Hoy va a ser el cruce. Exactamente. ¿No suspende por vacaciones en verano? Estoy tratando que no, porque en realidad las vacaciones de nosotros son la segunda quincena de julio, entonces estoy esperando no suspenderse, exactamente. Bueno, pues mediciones y proporciones. El tema de hoy, para entrar por las matemáticas, aspectos de la física y de la propia vida cotidiana, que también es como usted trata de... Exactamente, está muy ligado a todo, está muy ligado a todo, ¿no? Y están niños que tienen que incorporar las matemáticas a todo, ¿no? Están diciendo que muchachos hasta de preparatoria no saben restar. Y entonces, si no saben restar, no saben hacer nada. Los políticos restan mucho, lo que no saben es sumar. Bueno, o suman mal. Exactamente. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. El doctor ya no lo va a meter en líos políticos. Sí, muchas gracias. El Club de Ciencias del CIO, hoy, jueves, cuatro y media de la tarde. Cuatro y media. Y la doctora Cristina Sorano, ella misma, se encarga de impartirlo y también de difundirlo. Sí. Bueno, vamos a hacer un par de entrevistas telefónicas. Tenemos enseguida, muy interesantes ambas, una actriz guanajuatense ganó el Ariel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!